La reina Leticia, en problemas, el rey Felipe le hizo pasar un momento muy incómodo en público. El rey Felipe y la reina Leticia son una pareja muy unida. Más allá de todas sus responsabilidades que tienen que asumir al estar al mando de la corona española, ambos encuentran momentos para pasar juntos. Últimamente, el monarca como su esposa han tenido una gran cantidad de compromisos a los cuales asistir. Casi siempre intentan ir los dos, pero hay ocasiones que por tema de agenda no pueden. Sin embargo, durante este fin de semana pudieron asistir a un importante evento juntos. El mismo era el cierre de la agenda programada que tenía el rey Felipe y la reina Leticia para lo que queda de marzo. El acto al que acudieron los reyes era en la ciudad de Cádiz. Un viaje al que le han sacado provecho, ya que no solamente cumplieron con el compromiso en su calendario, sino que también tuvieron tiempo para divertirse. En esta ciudad se inauguró ayer el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, hasta el 30 de este mes. El mismo reúne a personas de muchas nacionalidades que comparten el idioma, y obviamente el rey Felipe y la reina Leticia no podían faltar. Ante esto, el rey Felipe y la reina Leticia fueron los dos invitados especiales y presidieron el concierto Tempo de Luz, que es una muestra de flamenco que innova y que dejó totalmente sorprendidos a los reyes. Igualmente, el momento más divertido del espectáculo fue antes de que ingresaran al Gran Teatro Falla. Allí el rey Felipe se sentó en uno de los cajones de flamenco y, recordando su infancia, acompañó en el ritmo. La reina Leticia quedó totalmente sorprendida de la habilidad de su marido para tocar este instrumento. A la vez, se reía sin parar, ya que ella no sabía ni cómo sentarse, ni tampoco cómo hacer para tocar el cajón y acompañar la música. La ex periodista quedó totalmente sorprendida de la habilidad de su marido para tocar este instrumento. Las imágenes del rey Felipe y la reina Leticia solos disfrutando de un evento es algo que empezará a ser muy habitual. Esto se debe a que, a partir de la mitad de año, sus dos hijas estarán lejos de ellos. La princesa Leonor terminará sus estudios en el bachillerato de Gales y comenzará su camino en la preparación militar. Por su parte, la infanta Sofía tendrá que armar las maletas para empezar su historia en el WC Atlantic College.